Música Aquí la señora, a ver, ¿qué región está representando? Yo estoy representando la región de la selva. ¿La selva? ¿Qué va a ir de ese...? Nosotros vamos a hablar de la anaconda. Ah, ya, ya, ya. Está bonito su vestimenta. ¿Este mismo lo ha hecho? No, de Perú. Ah, de Perú. Claro, productos peruanos. Ah, está la marinera también. La marinera también. Ahí está, las niñas. Y después la contralanza y la anaconda. En la selva. Ahí por ahí está Chie también. Sí. Hola. El grupo peruano. Música andina. Son músicos. Ah, van a cantar también música andina. Mucho gusto, mucho gusto. Para el canal de youtuber. Hola. Estamos en el backstage aquí. Ya están alistándose los que van a representar a Perú, ¿no? Estamos con los bebés, Misaki, Miyuki y mi esposa. ¿A quién ha salido Chie de bailarina? A ti, ¿no? ¿A mí será? No. A Tochimi. Acá estamos a la espera de que ya va a salir, ¿no? El grupo que está representando a Perú. Ahí están. Y hay bastante gente, miren, bueno. Estamos en el centro de Hamamatsu, ¿no? Más o menos, ¿no? Ahí están las personas ahí esperando el grupo que va a salir. Tanta gente se ha reunido hoy día, ¿no? ¿Qué es Chie de esta gente? Ahí está Chie. Ahí está Chie. Y esa pollerita te queda tan bonita, guarnisita y dime a quién vas a enamorar. ¿Quién vas a enamorar? Date una vuelta, mueve cadenas, baila hasta abajo. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Jortes palmas! La cama es lo Chía. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Alguna! ¡Esровa! ¡Tú, también está chisbiendo ahí, ¡Veis cólado! ¡Gracias! 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 ¡Puerto, la palma para el grupo de Atay! ¡Gracias a todos, Atayís. ¡Gracias a todos. ¡Vamos Perú! 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 ¡Muy bien! Esta es la otra ¿Está rico o no? Si, si Es rico, aprobado Se llama Pollo Miriani Esta bueno Ah, esta es Keba Esta es comida turco ¿No? ¿Turco dicho? ¿Egipto? ¿Egipto? ¿Son de Egipto? Nada, ya te reto El que va de Egipto Miren, va a saber rico Pollo Creo que esta medio picante No Esta rico, esta rico ¿Quieres Che? No Come Keba Chaca Los amigos de Che Esta rico, esta rico No No La mayonesa es medio especial Pero no pica ¿No? Esta muy rico Prueba muy rico ¿Qué tal? A ver Kebab de Egipto Egipto, no es de Turquía ¿No? ¿Qué tal? Igualito de Turquía Igualito de Turquía Esta rico ¿No? No pica nada ¿No? ¿Qué cosa quieres tú? ¿Qué cosa quieres tú? ¿Helado quieres? ¿Quieres un helado gente? Pero, están con tos pues ¿Tú estás enfermo? Estás enfermo, no puedes comer Agua, agua, ya Agua Dale, dale la Inca Cola Toma cuidado que te mojas, ah Buenito nomás, ya Está tomando Inca Cola como todos peruanos Ya Mitad, 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 mitad ¿Está bien? Ja, ja, ja Hace todavía así, todavía pobrecita Bonito, bonito, bonito Ya, listo Esta la parrilla brasilera Oye amigo ¿Qué va? ¿Tú te ven? Ay si Está gustoso Gostoso, rico Rico, rico Ja, ja, ja Bueno, ya compramos Vamos a ver qué tal está Gracias Gracias, gracias Esta la parrilla brasilera Ahí la muñequita va a probar los anticuchos de carne brasileira ¿Pero qué es lo que hicimos? ¿Esto? Le dijo farofa Es tipo una harina de yuca ¿Qué tal? ¿Has comido carne o lingüiza? Carne ¿Qué tal? Está rico Sí Sí Brasileros son bravos en la parrilla ¿Está bueno? Está rico Está rico 400 yenes ¿Está bueno o no? Sí Está bueno Está bien, está bien Che, come, come Come, come Come carne Y acá hay un pan, ve Come Come Este pan con chorizo Come, come Come ¡No! ¡No! ¡Nomato chistosa! ¡Jajaja! Princess Brasilia Miren el nombre Pan francés con chorizo lingüiza le llaman a ellos está rico gente muy bueno chorizo brasilero solo que muy seco muy seco falta una chelita estamos en el centro de hamamatsu gente miren es la torre más grande de mi ciudad en la city bien la gente más rato gente como estamos a vísperas de halloween todo esto va a estar llenecito de gente con disfraz no vas a venir disfrazada muñequita no tengo dice ya perdiste ya el sentimiento halloween de halloween de las brujas ahí había algunas disfrazadas ahí se van creo que es la que han participado no bastante movimiento ahí está la estación de hamamatsu tren acá hay omnibus están disfrazadas dos chicas a ver qué es eso chile qué disfraz son mecánicas creo que son este 11 meses de españa la que asaltaron el banco pero versión versión 11 pues déjalo pues quieren ser la casa de papel pues déjalo primera vez aquí se agarra tren tren ha viajado en tren hasta que te sigue en la casa de papel mira atrás a ver la casa de papel pongo se presta para la vaina jajaja estamos acá en la estación de hamamatsu haciendo horas ya nos vamos no gente porque mañana chile tiene que ir al colegio yo me tengo que ir a chambiá mi esposa también si o no preparar las cosas para mañana este carrito ayuda bastante bueno cuando tienen tres hijos chiquitos no qué pasó mía que ya pero usa la cabeza tiene que ser fuerza bruta no más caballero ayuda bastante ese cochecito gente ya cuando se cansan ahí duermen todo cuando se cansa pueden duermen ahí pues descansan ese coche es de allí papá también mamá también no pues bebé pues bebé esa chile está que me vacile creo tómate un cabezazo chile estamos yendo al estacionamiento gente está sal la muñequita porque le he vacilado con el coche bueno amigos llegó la hora de la despedida hemos ido a comprar un cafecito unas bebidas todo bio bio una tienda acá gente creo que es orgánico supongo una palabra muñequita para despedir el vídeo todo bonito primera vez que chile baila en público verdad chile te felicitamos chile con el togo salmás ha bailado bonito no a poquito tenía vergüenza no pero estamos orgullosos no que ha bailado no nuestras canciones de nuestro país lo tradicional no estás contenta muñequita muy contenta para que no sea la última vez que se no sea siempre no que le inviten a baile no te salga de la toma un poquito más de acá y ya pues gente entonces aquí despedimos el vídeo ya saben si tú estás en otro país inculca lo tradicional de nosotros para que no se pierda nosotros también hemos bailado en el colegio y chile también ya está aprendiendo noche costa sierra y selva saben cuál es costa mar y sierra montaña montaña y selva árbol banana plátano banana viene de selva si sabes a veces se hace la que no sabe bueno amigos aquí nos despedimos cuídense mucho con cariño de Japón estamos barriga llena y corazón contento bye bye chao chau 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 chau